¡Suscríbete al canal! ¡Profesor solo! Mayor y su experiencia. Mayor y su peso futbolístico frente al arco. Mayor y el gol, que siempre estuvo comunicado con él. Mira, bien Gómez pisando la pelota. Buen partido de Falconi. Mira cómo le van a hacer el 2-1 al lateral ormeño. Muy bien, pasa por la espalda. Sabe centrar. Y Mayora tenía que dirigir el cabezazo hacia el otro lado. Si el arquero va del lado izquierdo a la derecha, él tenía que cambiarla de palo. La pelota tiene que ir de donde vino el centro. Claro, y él va a cabecear al primer palo. O sea, el gesto técnico de Mayora no es el esperado. Y falla un gol solo. Porque Titi de ubicación. Se pone detrás del central derecho de Laura, delante del lateral, pero pierde la acción más clara del elenco.